Qué bonito, una vez más, que se escuche la mano Chalala, 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 chalala Solo tú y nadie más logras sacar la luz que llevo dentro de mi locura Solo tú y nadie más acariciado hasta el fondo de mi alma, esa parte oscura Es una piedra, un hechizo, una magia que nadie comprende, solo tú me entiendes Si quiero, si guardas de nadie al momento de amar, tú y nadie más Con negar la verdad de todo ese amor que me da Con solo verte me lleno de paz y de armonía Solo tú y así vivente con el paso de los años Después de tanta niebla se iluminó Y aún ya la vida es corta y pasajera Llegaste con tu amor y tu humildad Y en el horizonte se crea la consciencia de todo lo que hay Y que como tú no creo que exista nada más Que sepa todo el mundo lo que hay Solo tú Voy a llenarte de amor la vida entera Regáleme sus manos los palabras Que sepa todo el mundo lo que hay Solo tú Eres especial, mi principio y final Eres el aire que me toca respirar Te voy a amar Oye, mami Oye, mami Yo soy el tuyo, mami Agua Nadie más Nadie más Nadie más Nadie más tiene esa llama Ese brillo y esa luz Nadie más Eres que yo soy tu cantante Y mi princesa eres tú Nadie más Solo tú Tan solo tú Nadie más Eres mi mamacita Nadie más Nadie más Nadie más Nadie más Nadie más Nadie más como tú Nadie más como tú Nadie más 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 Gracias.